El fútbol de noche se juega mejor. Zona 3 lanza a la cancha al mejor equipo con la mejor táctica. Línea de 5. La voz del fútbol. Que empiece el partido. Hoy miércoles en Línea de 5. Análisis de la jornada 11 de la apertura 2017. Atlas a coro molido en la Angelópolis al derrotar a la franja por 2 a 1. Chivas es una vergüenza. No gana de local en lo que habla del torneo. Cae ante Lobos. Hoy América visitó a la fiera en el Bajío. Mientras que rayados en la división del norte se mida Santos. Todos los juegos de hoy miércoles aquí en Línea de 5. Actividad de Champions League. Toda la jornada 2 del mejor torneo a nivel de clubes en el mundo. Te la diremos en instantes. Esto y mucho más. Hoy miércoles. ¡Gol a! Se pusieron de pie todos en la cabina. Y le aplaudieron a Mauri Escoto. En Línea de 5. Porque de noche se juega mejor. Come here, baby. Girl, you've been giving me that line so many times. It kind of gets like feeling bad. Looks good. Yeah. Que tal amigos, buenas noches, bienvenidos. Es un verdadero placer recibirlos en este día ombligo de la semana. El día miércoles. Su servidor y amigo Pepe Gutiérrez les da la más cordial bienvenida. Y les agradece el favor de su atención. Si está en su carro, si va manejando, tranquilo. No hay tráfico. No hay lluvia. No hay nada. Lo único que haya es información de lo que nos apasiona tanto el fútbol. Ya terminaron algunos encuentros. Ahorita daremos los resultados, los marcadores y los pormenores. Recuerden que está presente The Ocean Steak, Capifish y Coco Fashion como patrocinadores de este programa. Nachito Valdivia en controles, Beto Bertiño en teléfonos y mi querido Tocayo Pepe en las cámaras. Comuníquense con nosotros al 3122-4200 y 3122-4266. Facebook como Línea de Cinco y en Twitter arroba Línea de Cinco GDL. La pregunta para hoy. ¿A qué le atribuyes el pésimo paso de Chivas por el torneo? Pero pésimo, muy pésimo. Shaggy, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Pepe, buenas noches. Saludos a todos. Bienvenido. Saludos a toda la gente, a todo el auditorio. Sí, en vivo. A teta. En vivo y en directo. De hecho, perdió la América. Oye, no me recuerdo. No, sí, entonces sí estamos en vivo. Hace minutos, acaba de terminar el partido. Rapidísimo, con dos temas que tienen que ver con el equipo de Lobos Guap. Ya lo hizo oficial. Luis Quiñones fue dado de baja del conjunto de los licántropos, como se le conoce a este conjunto universitario, por temas de indisciplina el colombiano con antecedentes ya en su palmarés futbolístico en su natal Colombia, también con el independiente de Santa Fe, también ya fue destituido por temas de indisciplina. Así es que Luis Quiñones está fuera del equipo de los Lobos Guap, que a propósito ya amarraron contrato con Televisa, con la cadena Sky para la transmisión de sus partidos. Una buena noticia, un ingreso más para el tema económico de este equipo, que bueno, ayer no sé si dio la campanada, porque ahorita hoy cualquier equipo le gana a Chivas, un equipo de los más modestos. ¿Entonces en qué quedó lo de su televisora? Seguramente lo van a... ¿Es una plataforma alterna? Sí, es una alternativa como Chivas TV, lo pasan por TDN y tiene su plataforma. Pero bueno, para el bien del equipo universitario, para el tema de los ingresos económicos, le viene muy bien esta nueva relación bilateral con el equipo, bueno, con el grupo Televisa. Excelentemente bien. Ganso, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Pepe, pues ya listos en este miércoles, porque hubo actividad no nada más dentro de la Liga Mexicana, y está viendo, sino también de la Champions League, el mejor fútbol del mundo, el Paris Saint-Germain, aunque muchos no lo crean, ha tenido paso perfecto. El día de hoy no es fácil, no es fácil meterle tres por solo al Bayern Múnich, así haya sido en Francia, así haya sido en el Parque de los Príncipes, no es fácil ganar al equipo alemán por diferencia de tres goles, así que ahí está el Paris Saint-Germain, Neymar, Cavani, por ahí ya mínimo en los festejos estuvieron... Ya limaron las perezas en esa parte, y un fracaso, bueno, no fracaso, sino un mal resultado para el Atlético de Madrid, que cayó contra el Chelsea en su casa, en el Vicente Calderón, dos goles por uno, esto en actividad de lo más importante, aunque yo sé que el Xavi quiere que diga que el Manchester goleó 4 por 1 al CSK de Moscú en Rusia, porque el Xavi ha sido lo del United. No, no, no. No me lo hagas. No me lo eches en verdes de vida. Cuando salga Chicharito, sí. Todos éramos del rojo. Eso, pero recuerden comunicarse también a nuestro WhatsApp, un abrazo y un saludote a Miguel, que se encuentra ahorita volando, yo creo que a Miami, estaba en Belice, y ahorita viene su papá, el doctor Manuel Cortés Sanguiano, acerquita, a ver qué traigan. ¿Qué pasa, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Pepe, Chagui, Ganso. Bueno, un saludo muy cordial a la mesa y a todo el auditorio radioescucha de este programa, cada día más escuchado. Eso. Dice alguien que la suerte se llora, se llora cuando no se tiene, cuando no te acompaña, y alguien dicen que habrá que disfrutarla cuando te acompaña. En función de los partidos que se han jugado en esta fecha, alguien puede decir que la mala suerte los está acompañando, y otros podemos decir que la suerte nos acompañó. Ya veremos entonces si es solamente cuestión de suerte o son condiciones específicas de cómo se está dando el fútbol en nuestra entidad. Entramos de lleno con lo que sucedió aquí en el OmniLive, Chagui. Sí. ¿Les parece bien? Un Lobos Guap que creíamos que no. Bueno, y a mí me fue muy bien porque... ¿La besaste a los lobitos? Sí, sin querer. No tengo nada, nada, nada. Oye, pues este es sobreseguro, ¿eh? Sí, pero fíjate que yo creí que como local Chivas iba a responder un poquito más. No estuvo fácil el partido para Lobos Guap, a pesar de que se fue adelante con el marcador, cuando de repente también la Chivas, por conducto de Pizarro... Pizarro, bueno, dos buenos goles. Y el golazo el último gol. Un golazo de Escoto, ¿eh? Escoto es un poema. Es un poema de gol. ¿Cómo les gusta a los jugadores hacer goles aquí en los estadios del estado de Jalisco, tanto en el Jalisco, el de Tijuana, el de Avilés Hurtado, como este también de Amor Escoto? Más estético el de Tijuana, pero por lo que significa, por el, bueno, minuto 84, cuando le das los tres puntos a tu equipo. O sea, vamos... Y en la parte del envión anímico también... Independientemente de quien tú le vayas, digo, eso es para aplaudirle y ponerse de pie en una joya, una obra maestra ahí con manufactura del negrito Medina y un remate espectacular. El día lunes lo habíamos comentado también, a quién le iba a afectar más también el paro, la suspensión, de todo lo que había sucedido en Puebla. Y digo, los lobos pues ayer demostraron que anímicamente, futbolísticamente y por lo que están peleando, vinieron a hacerle partido a Chivas, le logran sacar los tres puntos y el Guadalajara, una vergüenza porque sinceramente en el Estadio Omnilife no puede ser que hayas dejado ir vivo a Necaxa, que hayas dejado ir vivo a Puebla, que hayas dejado ir vivo a Querétaro, a Pumas, a los lobos, por favor. Eran cinco partidos de los cuales Chivas tenía que haber ganado mínimo tres y no ganó ninguno. ¿Sabes a quién no se le iba a perdonar Chivas a la América? Y en el Azteca, qué bueno que suspendieron la liga. Digo, Pepe, si sigue así, no lo dudo, y tú sabes por cuestiones de que ha sido estadístico, todo de que cuando Chivas llega mal y el América llega como favorito. Sí, porque Chivas, sí, definitivamente, Manuel, Chivas cuando va a jugar con el América, saca así como decimos el FUA, saca todo y empieza a agarrar de ahí pasito a pasito, que bueno, estamos viendo que no lo está sacando por ningún lado. A Mauro Escoto decía que independientemente de la condición de un golazo que mete, él desearía que estos tres puntos realmente fueran una diferencia en un momento dado, porque recordemos que Lobos BUAP tiene una condición muy sensible en el descenso, de tal manera que él esperaría que fuera eso, pero quieren a ver si lo pueden proponer junto con el otro gol anotado en el Estadio Jalisco, pero independientemente de eso, creo que Lobos BUAP se maneja, y eso es mi entender, Shaggy, a ver qué dicen ustedes. Yo no lo veo como los otros cuadros de repente que acaban de subir, que están cuidando el marcador, que están cuidando el cero, que tienen temor, que pierden muchos balones, que no tienen seguridad dentro de la cancha, A mí me pareció Lobos BUAP un equipo que sabe lo que hace, sabe a lo que juega, entiende perfectamente lo que quiere su entrenador, y para mí es una sorpresa, que bueno, ya lo había visto jugar también, pero esto es ratificar lo que viene haciendo Lobos BUAP en la cancha, y desde luego que va una felicitación para Rafael Puente, porque de verdad que no jugó en absoluto nada medroso, tiene un bien plantado a su cuadro, saben lo que hacen, y creo que va a ser difícil que Lobos BUAP regrese en este campeonato a la división de ascenso. Esperemos que no sea contra Atlas, pero bueno, de alguna manera hay que reconocer cómo los equipos están jugando, y la calidad de gente, y los esfuerzos que están haciendo. El equipo de los Lobos yo creo que analizó, lo que hicieron el equipo de Tijuana, lo que hizo el equipo de León, lo que hicieron estos equipos cuando ascendieron, ¿qué hicieron? No jugaron a rescatar el uno por uno, a rescatar el un punto, ellos jugaron a ganar partidos, en la primera temporada, hacer un colchón importante, para que en el segundo semestre, no se estuvieran preocupando por la situación porcentual, en este caso, Lobos es lo que yo creo que está haciendo, trata de hacer un colchón en esta temporada, de unos 20, 22 puntos, que para la siguiente temporada, no sea tan complicado, el salvarte y dejarle el problema, a Veracruz, al Atlas, a Querétaro, a Puebla, y por ahí al Santos también, que si sigue el día de hoy, pierde contra Monterrey, por ahí también se está involucrando. Fíjate, de pronto los técnicos, que a mucha gente de por ahí, le causa alguna molestia, malestar, de pronto los que son muy líricos, que les gusta hablar bien del fútbol, en el caso específico, Rafa Puente Jr., era un tipo que, me atrevo a decir que, es uno de los mejores comentaristas, cuando lo fue, un tipo pensante, un tipo con conceptos futbolísticos, y eso trasladarlo al terreno de juego, es complicado, y esto que está haciendo el equipo de Lobos, yo coincido completamente con ustedes, justamente en el partido de ayer, hasta cierto punto irreverente, con el rival, un equipo dinámico, un equipo que puso en severos predicamentos, al equipo del Guadalajara, que pudo haber marcado un par de goles, sin ningún problema, o sea, de pronto trasladar tus conceptos, que los emites en una cámara, o un micrófono, hasta el terreno de juego, eso no es una tercera sencilla, o sea, esto no es casualidad, aquel que diga que esto es por producto de la suerte, o porque Chivas está mal, que le importa un carajo, o sea, lo que hace Lobos en el terreno de juego, de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a sus necesidades, y de acuerdo a su presupuesto, es la verdad plausible, con todo y que Chivas es un desastre, pero la verdad ayer, como le plantó al equipo por momentos, al equipo del Guadalajara, la verdad que merece todos mis respetos, al equipo de Lobos. Y fíjate Manuel, que Ganso y Chagui, lo que acabas de comentar es muy cierto, trasladar lo que tú estás diciendo, y tener la congruencia, para llevarlo al terreno de juego, es complicadísimo, cuántos jugadores hemos visto, que eran de carácter ofensivo, y cuando se vuelven entrenadores, echan siempre todo el camión atrás, o sea, no comulgan, como jugaron ellos en la cancha, con el ejemplo, y con lo que están transmitiendo, en la tele o en el radio, o sea, siempre hacen completamente, lo contrario, a lo que están diciendo en televisión. El último concepto, que nada más quiero decir, en relación a esto, es que, cuando Guadalajara, en el segundo tiempo, en el inicio, abrumó al Lobos Guap, cuando entró, Orbelín, a la Pulido, y realmente fue un revulsivo, específicamente hablando, un equipo medroso, un equipo con menos, menos aplomo que el Lobos Guap, se le hubiera llevado la corriente, que el Guadalajara estaba aplicando, en ese momento, sin embargo, fue capaz de rectificar, de retomar el balón, volverlo a tocar, volver a sentir, este, que pueden ser, que podrían ser dominadores, como en el primer tiempo del partido, y así sucedió, lograron controlar, los embates de Guadalajara, y en el, y en la segunda parte, del segundo tiempo, pues evidentemente, equilibraron el partido. Hay que recordar, nada más rápidamente, que Lobos también, tiene una gran parte, de jugadores, que pertenecen al grupo, al equipo B de Tigres, por decirlo así. Sí, advínculado, por ejemplo. Ya también, ya se conoce, ya vienen jugando juntos, y ya tienen bagaje, algunos como Escoto, también con otros equipos, en la primera división. Pero un equipo sin complejos, atención, nada de que nosotros somos el Benjamín, nosotros tenemos un presupuesto, jugadores que no los quisieron, en otros equipos, la verdad, mis respetos, y sobre todo, el primer tiempo, los primeros 45 minutos, muy dinámico, por ahí esa jugada, y ahorita estaremos hablando más del tema, porque ya nos vamos a pausa. Errores muy puntuales de Chivas. Si ustedes no lo permiten, vamos a ir a la primer pausa comercial, comuníquese con nosotros, al 3122-4200, y 3122-4266, y por WhatsApp, hoy no vamos a regalar nada. La parrillada, el balón, en WhatsApp, la parrillada. La parrillada. Ándale, me gusta la idea. Y es más, que nos vuelvan a mandar una fotito, si va en su carro, está en su casa. O si está cenando, también mándenos. Oye, que nos invite. Que mande su foto de lo que está cenando. Con la panza del barrio. El WhatsApp, ¿cuál es? Es el 33-18-80-76-41, los vas a meter en un predicamento. Parrillada para dos personas, cortesía de The Ocean Steak. Vamos a la pausa comercial, porque de noche, se juega la mejor. Voces e Ideas. Zona 3, 91.5. Síguenos en Facebook e Instagram, como Zona 3 Noticias. Y regresamos. Esto es Línea de 5, 91.5 de FM, completamente en vivo, desde la perla de Occidente. Conclusiones, Michagi, de lo que está sucediendo. Bueno, de lo que sucedió con el partido de Chivas. Fíjate que hay cuestiones que, más allá del, ya lo dijimos, de los buenos golazos que vimos el día de ayer. Yo creo que en el Guadalajara sí hay muchos cuestionamientos sobre todo el director técnico que también es parte de esta crisis y no solamente el técnico. Hay un montón de cosas que se conjugan a la vez. La baja de algunos jugadores en cuanto a su rendimiento. Por ejemplo, cuestionaríamos por qué Matías Almeida se sigue empeñando en poner a un futbolista de las condiciones bajas en cuanto a nivel se refiere de la propia del Chofis. Uno de los jugadores que, vaya, si ha tenido alguien oportunidad en el cuadro del, en el primer cuadro del equipo del Guadalajara, cuando era un hombre que ya estaba, pues promovido para salir del equipo del Guadalajara y que el mismo técnico se empeñó en mantenerlo para recuperar el nivel que sabemos que lo tiene, es uno de los cuestionamientos. Es un equipo también que está muy corto en la banca. Es uno de los equipos que no tiene ese revulsivo. Quizá tenía, por ejemplo, en el caso de Dorbelín Pineda, un hombre que, para mi juicio, de acuerdo con las circunstancias en el equipo del Guadalajara, debe de iniciar. Un Saldívar que sabemos que no es un delantero centro y fungiendo como tal. Un Carlos Fierro que sabemos que en cuanto a velocidad es un tipo que la rompe y lo que tú me digas, pero sabemos que en cuanto a efectividad es un tipo que le falta muchísimo, ¿no? Sí, pero eso de no tener un revulsivo en la banca, Chagui, no es culpa de ningún otro equipo. Es una cuestión también ya de planeación. Y de un equipo grande como el Guadalajara, no puede ser que no tengas en la banca mínimo uno o dos jugadores que te puedan resolver el partido. Aquí ya es un tema que tiene que ver con el técnico, que tiene que ver con la propia directiva en cuanto al tema de la planeación. Entonces, el mal paso del torneo se le achaca al medida. Yo creo que es un todo. No, o sea, el técnico, por ejemplo, yo los cuestionamientos es ¿por qué aferrarse a seguir poniendo jugadores que no están en su mejor momento? Como en el caso de López, por ejemplo. O sea, es un tipo que sigue estando o juega buena parte de los partidos como titular. ¿A quién pondrías? Es a lo que vamos. No hay revulsivos, doctor. Bueno, es que lo que yo siento es que... Un Conejo Brizuela, por ejemplo... Sí, pero viene también de capa caída, igual que los demás. Además, déjame decirte una cosa. Yo creo que Almeida está sintiendo, ya sintió, que los jugadores, por un lado, no tienen el nivel de la temporada pasada, y segundo, que quizás emocionalmente o mentalmente algunos de ellos también andan sobradones. Sí, sí, sí. Porque el hecho de... Un ejemplo, Orbelín. Incluso, Orbelín. Por ejemplo, lo sentó. Hubo un par de partidos que lo sentó. Y ha entrado, ¿y qué hizo ayer? Sí. Entonces, ¿qué sucede con esto? El hecho de decir que me gustaría haber entrado, aunque sea cinco minutos al partido, sí, de alguna manera, es faltarle un poquito el respeto a los jugadores, pero yo creo que está medio soltando un poquito la crisis que trae ya dentro de él, que dice, no es posible que los jugadores no estén rindiendo lo que normalmente se espera de ellos. Yo no creo que la planeación sea incorrecta de Guadalajara, porque la nómina que tiene, a mí me gusta, no solamente es una nómina cara, sino por puros jugadores mexicanos, ya fue campeón. Y jugando bien. Pero, ¿sabes qué pasa, doctor? Por ejemplo, el caso de cuando fue campeón en el equipo de Chivas, todo era un engranaje. Por eso. En todas y cada una de sus líneas. Por eso. Y no creo, por ejemplo, desde mi punto de vista muy particular, creo yo que esos jugadores que ponían al de inicio en el once titular, le rendían prácticamente todo el partido. Y no tenía quizá ese revulsivo, lo que yo sigo insistiendo, ¿no? O sea, ese jugador que te pueda resolver un partido, ese hombre que te puede entrar de cambio para tratar de amaniatar la situación del juego, o sea, vamos, creo yo que sí, en ese sentido, sí se está quedando corto la directiva, porque a Chivas no llegó nadie. Se fue el avión Calderón que tuvo un cierre de liguilla interesante, se fue del equipo. O sea, hoy, ¿quién tenías, por ejemplo, en la banca? Tenías a Conejo Brizuela, tenías a Orbelín Pineda, además de los juveniles, que bueno, sabemos que no le vamos a poder achacar el paquete porque no van a poder con ello. Los demás eran Cisneros, Basulto, tenías a José Godínez, que es un jovencito. Godínez, que ya se hizo presente también con un muy buen gol, pero sabemos que no es ese jugador que te pueda solventar en los momentos complicados. Yo también, yo coincido contigo, doctor, en el tema de lo mental. O sea, ya también hay una cuestión mental, hay una cuestión sobrada de algunos jugadores también. Futbolistas, por ejemplo, que sigo insistiendo, ya están jugando de a gratis. Por ejemplo, en el caso de Salcido, es un tipo que ya no su rendimiento, ya no es el del jugador que necesita el Guadalajara en la central. Jair Pereira, bueno, se lesiona desafortunadamente para su causa. Es decir, en la jugada muy circunstancial, pero bueno, aprovechó y advínculo estuvo en el momento para rematar. Eso también es una virtud que por ahí le rebota a Salcido. Por ejemplo, en la jugada del gol con este Eduardo Tercero por el costado izquierdo, a dos futbolistas y uno de ellos fierro, se los llevó como si fueran de kindergarten, vamos. O sea, de pronto esas inconsistencias defensivas de jugadores que no están conectados, de que no están hilvanando cada una de las líneas, medio campo, defensa, están poniendo en severos predicamentos a la zona baja del equipo del Guadalajara. Y en conclusión, digo, porque es otra vez, en conclusión, cuerpo, técnico y jugadores están a la baja. Es un todo, es un todo. Creo yo que tiene responsabilidad el técnico, tiene responsabilidad la directiva, y en conjunción con el equipo por haber llegado jugadores, si no los más rimbombantes, jugadores más funcionales. Simplemente mala planeación y la planeación vino desde Almeida la temporada pasada. Trajeron a sus jugadores esta temporada, no pide a nadie, yo siento que es más responsabilidad de Almeida, todavía más que de los directivos. Yo siento que es más responsabilidad de los jugadores. Yo creo que, pues es que es un todo, pero los jugadores son los que ejecutan. ¿Quién no pidió jugadores? Bueno, hay que ver también. Que los diga es Almeida. Pero digo, para toda la gente que se sintió mal ayer en el partido de Chías contra Lobos, no, 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 o sea, del mal sabor de boca, todos se fueron, por supuesto, a degustar para quitarse el mal sabor de boca, The Ocean Steak. Los mejores cores argentinos, mariscos y pastas de Guadalajara están en The Ocean Steak, donde encontrarás cores como vacío, asado de tira, arrachero, parrillada, mariscos como arroz a la tumbada, chilpachole de javi, camarón, filete de pescado relleno, atún sellado y, por supuesto, las pastas a la gamberi, frutti, di mare, al burro, además de que cuentan con área infantil, por supuesto, aire acondicionado y aceptan todas las tarjetas de crédito y débito. ¿Qué más quiere? Visítanos ya en Avenida Turquesa, número 2723, o reserva ya al teléfono 22650689. Hay platillos que todavía no están. ¡Felicioso! Hay platillos que todavía no están en la carta, pero usted lo puede pedir, por ejemplo, el proboleta y otros platillos más que usted. Ah, ya tengo apetito como de esto. Ah, pues ahí mismo le van a decir, tenemos esto, esto, esto y esto más. Vámonos con lo que pasó en La Leonera, un equipo América que empezó un partido con los embates de Leones, se fueron los primeros cuatro o cinco minutos, salió de La Leonera el Tigre con todo, prácticamente parecía que iba a ser el primero que notar el tanto, se vino una buena descolgada de Darwin Quintero, ¿qué es el Darwin Quintero? Quintero es otro porque ese es hermano de Quintero. Es Quintero. Quintero. Otro jugador que revivió. Otro jugador que revivió. Revivió, no, pues estaba ya, estaba dando patadas de ahogado. Se va por la punta de la derecha, mete un muy buen centro y llega Pablo Aguilar y pum, remata de cabeza para matar el primer tanto. León, por más que quiso hacer la lucha con un muy buen fútbol, no hay que decirlo tanto, que le sacó el partido al equipo América, América estuvo a punto de anotar nuevamente por conducto de Quintero también, que estrella el Pablo en el larguero. Este William salvó varias, estuvo portereando muy bien y desafortunadamente en el minuto 82 cae el primer gol de Leones y al final en minuto prácticamente 92. Con la polémica. Con la polémica, a ver, supuestamente, ¿qué puede decir el reglamento? Más bien, ¿qué dice el reglamento? Cuando hay dos balones dentro del entrenamiento de Juegos, se tiene que parar. Y es lo que reclamó el piojo Herrera ya al final de partido. Muy acaloradamente. Digo, sí, no se justifica que insulte. No, pero es que no es para menos. No estoy diciendo que lo hizo, pero sí iba muy molesto, muy furioso. ¿A poco no crees que le puede decir, ay, señor, buenas noches, nos vemos. No, 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 digo, sabemos de lo impulsivo que es el piojo. Pero, a ver, el mal resultado del América no se debe al error arbitral, que fue error arbitral, que se pudo haber anulado el gol. Pero son tres puntos, ¿eh? Pero, a ver, sí. Correcto. Son dos, son dos, son dos, son dos, Chaggy. Pero, a ver, minuto 89, vas ganando uno por cero, no puede ser que te den la vuelta. Ya van, y no nada más con el América, con la selección mexicana, en un mundial te dieron la vuelta de igual manera con un penal instalado, con errores arbitrales. Pero, pero volviendo al partido. ¿Qué tiene que ver la selección mexicana? Pero volviendo al partido. Guerrera, Guerrera le pasa lo mismo en muchas ocasiones. Es que la jugada que se deriva el gol, por el costado derecho, había un balón en el terreno de juego. Entonces, que condujo el jugador del León. Ahora hubo un desgarre por parte de William en la primera parte que estaba jugando bien. Ya un cambio forzado, un cambio forzado, pues ya te, te lleva a modificar tu primer esquema. Sí. A ver, yo les digo, doctor, si tú vas ganando el partido 3-0, pero ya hay un error arbitral, ¿te afecta? No, no, no debe. No, no te afecta. No debe. Yo creo que el ganso se refiere a que el América tuvo oportunidades, varias, varias oportunidades de ver concretado y ver matado el partido. Si no matas el partido, acuérdate que el que perdona, el que perdona, pierde. Y a mí me gustaría ser un poquito puntual en esto de la, de la polémica de la jugada. Vi la jugada, viene por la banda derecha del lado de León, atacando por el lado izquierdo de América y rebasan a un, un área, tres cuartos de cancha. Hay un recorrido. Sí, un recorrido largo. Tres cuartos de cancha, lo rebasan y entonces se ve, se ve en la toma que avientan un balón. Sí. ¿Quién puede aventar un balón? ¿Un balonero? ¿Lo va a aventar el León cuando llevan una jugada, este, picada hacia adelante? Me da la impresión, no estoy seguro, tampoco quiero decir que, que esto sea cierto, pero pudiera haber sido alguien de la América que aventó el balón. Sí, el, 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 el cuarto árbitro se dio cuenta a quién lo aventó y le dice al primer árbitro, sigue la jugada, síguela porque se da cuenta a quién lo manda. Yo no, yo no creo que, nadie de León vaya a aventar un balón. ¿Cuál era la razón? No, no es una jugada de saque de banda, no es una jugada que la bola salió y se confundieron, aventaron dos balones como frecuentemente sucede. Es una bola con un recorrido, lo dice, lo dice, este, Chagui, un recorrido largo por la banda derecha y entonces, ¿quién va a aventar un balón? Oye, tienes al cuarto árbitro, tienes a los abanderados. Por eso, actualmente, los abanderados y el cuarto árbitro se dieron cuenta, como antes, este, antes, Trelles que aventaba los balones, decían, no, espérame, mi cuate, llega el momento que dice, ¿sabes qué? No te lo voy a aceptar o no voy a aceptar que me interrumpas el partido cada que tú quieres. Creo que el asunto viene un poquito por ahí, insisto, no estoy seguro, pero la lógica dice que nadie de León ni nadie de casa pudiera haber hecho, pudiera haber hecho en su caso un juicio, aventar un balón para interrumpir una jugada peligrosa que realmente fue de las últimas del partido y que con esa fue la del triunfo. Nada más antes de irnos a corte, rápidamente, Toluca está cayendo contra los Pumas, un gol por cero con un gol de José Carlos Van Ranking, mientras que el equipo de Pachuca le está quitando momentáneamente el invicto a Cruz Azul, con gol de Edson Pusch, ya gana también el equipo de los Tuzos, uno por cero a la máquina. Perfecto, vamos a la pausa comercial, comuníquese con nosotros al 3122-42-0-0 y 3122-42-66, tenemos una invitada en cabina, ya va a pasar para acá, nos va a platicar qué es COUPLES. Vamos a ir a la pausa comercial, porque de noche se juega mejor. Analiza y decide. Zona 3, 91.5 FM. Y regresamos, esto es Línea de 5, 91.5 FM, desde la preciosa Perla de Occidente, completamente en vivo, recuérdelo usted. Comuníquese con nosotros al 3122-42-0-0 y 3122-42-66, y en nuestro WhatsApp, que ya estamos teniendo mucha participación, nos están mandando fotos de la gente que va manejando, que esté en su casa, que esté cenando, y están sintonizando, nada más y nada menos que en 91.5, Zona 3, obviamente escuchando Línea de 5, 33, 18, 80, 76, 41, para que participe por la parrillada, por el Capitur, el Lón, y los descuentos en Coco Fashion. El día de hoy tenemos la grata compañía de la señora Roselina Gutiérrez, que nos viene a hablar un poco de lo que es COUPLES, yo estuve leyendo y fíjate que qué buena alternativa, después de que nos platique qué es COUPLES, ¿pero por qué volteas a ver al Chay y por qué le preguntaste? No, bueno, bueno, porque es una excelente alternativa. Es una excelente alternativa, yo que no salgo ni en maldita rifa. ¿Cómo está? Buenas noches, Roselina. Hola, buenas noches a todos. Gracias por invitarme. COUPLES. Es parejas en inglés y en francés, pero pues en español le decimos COUPLES. COUPLES, sí, ok. COUPLES es una agencia de enlace de parejas, que la finalidad que tiene es establecer relaciones duraderas. Ah, correcto. O sea, no nada más es, por ejemplo, como en internet, que ay, ¿cómo están? Nos vemos y de repente se decepcionan. Yo abrí cinco años antes de que llegaran los chats, abril 18 de abril del 94, después empezaron a llegar los chats aquí en Guadalajara, los mexicanos, como la computadora del amor, Lima Limón, amigos Guadalajara, después empezaron a llegar los chats gringos, pero yo tengo más años. Mi sistema es personalizado, hacemos un estudio de afinidad en el que tomamos en cuenta hábitos, gustos, expectativas y un perfil de personalidad. Es un estudio psicológico. Esto es para ver que no traigan una problemática fuerte la persona que entra ahí, como una enfermedad mental. Exacto, exacto. Y a mí se me hace, por lo que estuve leyendo aquí en un folleto que me hicieron de favor de edad y en la página web, qué buena alternativa, por ejemplo, si tú dices, si eres una persona muy ocupada, si no te gusta ir a antros, porque dicen... Hoy nos observa el tiempo, Pepe, el trabajo. Sí, te observa el trabajo y además, por ejemplo, la gente, que está buscando el perfil. Habla de la orientación en el perfil. De la orientación en el perfil. Entonces, imagínate que dices, yo quiero conocer una persona, pero no vas a encontrar a tu mejor pareja en un antro, ni en una cantina, ni en un... ¿Me explico? Entonces, el hecho de que tengan un perfil, sabes qué, es una persona de bien, afinidad. Es más, de hecho, creo que hasta creo que toman fotos. Tomamos fotografías y videos para que tomen la decisión de con quién quieren verse. A ver, yo, por ejemplo, yo voy a llegar con ustedes. Ajá, te hacemos el estudio. Lo necesitas, Chaggy. Un estudio psicológico. Lo necesitas. Yo me he llegado acá a Chasco. De pronto yo fui víctima. Hacemos un estudio de afirma. Fui víctima de los chats y me di con cada sorpresa, que bueno, hasta extraterrestres me tocó tener ahí contacto. Antes no te tocaron los zetas, porque los zetas andan ahí por internet. Ah, de ley yo iba. Estafando gente. ¿Qué tengo que hacer a ver? Está muy peligroso. No, conmigo, bueno, si tú buscas una relación heterosexual, monógama. Así es. Con exclusividad afectiva y sexual, eso es lo que buscan mis clientes, ¿sí? Buscan honestidad, buscan fidelidad. ¿Hay límite de edades, por ejemplo? No, este sí, requiero que tengan su carrera terminada. El nivel educativo y económico que manejo es de profesionistas, empresarios, industriales. Sí es parte. Entonces tengo gente inscrita desde 24 años hasta 86. Ahorita es el señor más grande que tengo. Fíjate que ahorita esto es una buena alternativa también porque, por ejemplo, digo, en mi caso que soy el más joven de este programa. No necesitas evidenciar un muchacho. Digo, muchas veces sí caes en ese tipo de cosas que los chats, que todo ese tipo de lugares, ¿no? Que en realidad no tienen ni filtros, no sabes con quién estás platicando. Como ya cualquiera puede subirlo, son gratis, no llevan ningún filtro, no llevan ninguna seguridad, no llevan nada. Prácticamente no sabes si te puedes encontrar con un secuestrador, con algo así. Entonces sí es importante este tipo de cosas. Primero porque la base es la preparación, lo que está comentando Rosalina. Entonces, en este caso sí es importante porque estás más o menos con gente que tiene tu misma mentalidad. Que ya tiene tu misma visión, o sea, de trascendencia y que no es como, digamos, conformista en ese sentido. Sí, para hacer una relación necesitamos tres cosas importantes. El proyecto de vida. La escala de valores y el compromiso. Es la base de una relación estable. Si quieres una relación estable. Si es de paso, pues es otro rollo, ¿no? Pero sí es muy importante la escala de valores en la que te mueves. El compromiso ya cambió. Antes nos comprometíamos con la otra persona y ahora a través del estudio psicológico que hacemos, nos comprometemos con nosotros mismos, de qué tipo de persona queremos ser, cómo queremos vivir y en base a eso es como nos movemos hacia el otro. Exacto. Dos preguntas, señora Rosalina. Una. Línea. ¿Qué pasa con las personas que rompen su compromiso y que buscan una compañía? En ese momento es difícil pensar o sentir o tener la perspectiva específica de qué tan duradera puede ser la relación y qué tan lejos puede llegar con la pareja o con la posible pareja, ¿no? Claro. Esa es una de las preguntas. Y la otra, ¿qué pasa con la confidencialidad en función de decir, híjole, al rato va a estar mi foto aquí, allá, acuya? Exacto. Y después, entonces es un chasco de la patada. Claro, claro. Porque me ha tocado ver los promocionales de su negocio, creo que tiene años, bastantes años. 23 años. Usted habla de 23, y una empresa que hubiera 23 años por algo es. Exacto. Entonces, esas son las dos preguntas. Yo no había nacido todavía. ¡Ah! ¡Ganzo! ¡Ganzo! Bueno, en primer lugar, no acepto gente separada. Necesitan tener su situación legal resuelta. Si fueron casados, necesitan tener su situación legal. No acepto gente separada. Sí, porque tienes que ya haber resuelto todo, ¿sí? Tanto económico como emocional, todo. Luego, el estudio psicológico que nosotros hacemos es para ver cómo están en el nivel afectivo, que no traigan una problemática, pero aparte trabajamos el resultado. Ese es un plus, es gratuito en el sistema, el trabajar el resultado del estudio. Muchas de las cosas que nos pasaron en la niñez, las resolvemos a través de la pareja. Así es. Entonces, ahí lo que hacemos es resolver con la persona, en lugar de que lo haga con la pareja. Por ejemplo, si tú de niño tuviste un abandono, a tu pareja le vas a exigir mucha presencia. ¿Y dónde estás? ¿Por qué estás? ¿Qué comiste? ¿A dónde fuiste? O sea, casos herípicos. Ajá, mejor lo resolvemos. Resolverlo. Ajá, sí. La otra pregunta era, no, absolutamente ni un nombre, ni un apellido, ni una nada es de nosotros. Cada persona se cuida, es más, tenemos un contrato legal en el que se les pide discreción, respeto, con la gente que está en el sistema, como con nosotros como empresa. Claro. Absolutamente nada sale de la oficina, es personalizado, tienen que ir allá a la oficina a aceptar o no una cita. No hacemos citas a ciegas, siempre ocupamos autorización y aceptación. Todo su material está ahí en el sistema, es más, la fotografía y el video, lo único que sale de la oficina es la foto, que no tenemos impresora, pero el video lo imprimimos ahí mismo, lo editamos. Entonces, nada sale de ahí, su archivo, en el momento en que se casan, se les entrega su material. Hay gente que se ha casado ahí conmigo y me los encuentro en la calle y no me saludan. Así como si no se hubiera confiado. Igual, amigos, por siempre les digo, no hay ningún problema, mi labor es hacer todos los filtros hasta un punto, pero a cada persona que ingresa ahí le toca decidir con quién se va a relacionar, si va a aceptar la cita o no, si va a ser un novio, un amigo, un amante, un esposo, en eso yo ya no me meto. Correcto, una pregunta, ¿cuánto dura el proceso aproximadamente? ¿Tiene algún tiempo? Sí, sí, para hacer el estudio psicológico, la persona que menos ha durado ha sido una hora. Lo que es fotografía y video tardamos más o menos media hora. Y nada más tengo el resultado, que es uno o dos días y ya les presento opciones. Ah, perfecto. Pero primero es presentarle los resultados de su propio estudio psicológico. Y no les presento sus opciones y cada quien decide cuántos videos ve y a qué personas conocer. La manera de contactarles vía telefónica, vía correo electrónico, si gusta decirle sus teléfonos. Sí, los teléfonos es el 33-44-8010, el horario es de 10 a 2 y de 4 a 7 de lunes a viernes. Previa cita. Y el sábado de 10 a 2, sí, lo que pasa es que luego llego y ahorita están llamando, ahorita no estoy. Ah, correcto, sí, sí, o sea, ¿en qué horario, perdón, me dijo? De 10 a 2 y de 4 a 7 de lunes a viernes y el sábado de 10 a 2, estoy en el teléfono 33-44-8010, el domicilio es vidrio-1945 en la colonia americana. En internet me encuentran el www.couplesmx.com, en Facebook es couples-enlacesrosalina, ahí pueden encontrar información, hay forma de hacer contacto. Tiene bastante explicado, yo lo leí ya. Sí, pero todavía falta más que vean nuestro contrato, que vean la formalidad de la empresa. Pues ya lo sabe usted, cuando, si usted tiene ganas de conocer una pareja para que vaya a contraer nupcias o vaya a hacer algo ya más formal, con todas las bases que nos dijo la señora Rosalina Gutiérrez, pues yo creo que va a tener una excelente pareja. Sí. Porque tienes las tres cosas que deben de ser afines. Confidencialidad. Confidencialidad, los filtros, los perfiles. Sí, de una manera está seguro con una empresa que bien dijo Manuel, una empresa que tiene más de 20 y tantos años. Ya tiene su prestigio. Ya tiene su prestigio y no se ha escuchado nada más. Pero yo sigo diciendo, Pepe, ¿por qué volteas a ver a Chagui? No, fíjate que, de hecho, me dejaron aquí la tarjetita, voy a promocionarme. Voy a promocionarme. Se la está guardando en la bolsa. Pues fue un gusto tenerla por acá, esperamos tenerla nuevamente con nosotros. Yo sé que nuestros radioescuchas, más de muchos les va a interesar. Claro. Porque es gente preparada. Sí, es cuidarse, es cuidarse, y eso es autoestima. Es responsabilidad, ¿eh? Sí, es responsabilidad. Mucha responsabilidad. Sí, estoy a sus órdenes. Cuando gusten, Cupido no existe. No, no existe. Perfecto. Cuplé, sí. Qué bueno que existe Cuplé para que haya parejas más sólidas. Parejas, parejas. Parejas, parejas. Vamos a ir a la pausa comercial, porque de noche se juega mejor. Vamos a ir a la pausa comercial. Observa y decide. Zona 3, 91.5 FM. Y regresamos, esto es Línea de 591.5 DFM, desde la perla de Occidente Dime algo que Tengo hambre Cuando amaneces con desventaja metabólica Tienes que ir de inmediato a Capifish Donde puedes degustar de un pozor de camarón Empanadas rellenas de marlin con queso Tortas ahogadas de camarón, aguachile de mango Y por supuesto Lo que al Chagui le encanta, su variedad De más de 40 salsas Mira, ya se estaba dejando Venir Beto Delicioso Nos puedes encontrar en Avenida Niños Cero Número 2785A o puedes pedir a domicilio Al 2005 1195 Capifish, variedad con sazón de hogar Y si de repente te pasaste de fiesta Te pasaste de fiesta, Chagui Hay que pedir perdón, también no pedir permiso Si necesitas pedir permiso o perdón Tienes que ir a Coco Fashion donde encontrarás vestidos formales E informales, zapatos formales, casuales Salidas de baño, bolsas y carteras De la exclusiva marca Nicoli Que ya están estrenando nuevo Nuevos modelos Me estaba diciendo Es la tienda de calidad De calidad Así es, fundas para celulares Y por supuesto para temporada Doctor, ya llegaron los abrigos Claro que sí, están llegando Para el invierno Que viene ya caminando El frillito que se empieza a sentir Así estos abrigos que están a la moda Ve ya y visítanos en Plaza Fiesta Arboleda Local 25, Zona B O llámanos al teléfono 20-03-33-99 Coco Fashion La mejor opción para vestir de las mujeres Listo, listo, Calisto Bueno, rapidísimo La participación en el Face A ver, mi querido Pepe Gutiérrez ¿Con cuál nos vamos? Un saludo para todos los que Los de Uber Andamos trabajando Eso menos Ahí les mando la foto Que los escuchamos Quiero participar por la parrillada Ya me despertaron el apetito Despertaron el apetito Pablo Leal Pablo Leal Ya estás participando Mi querido Pablo Acá, entonces Esta es otra No, usted está Un osito durmiendo Hay que dejarlo dormir También mira Por ejemplo La terminación 82-57 Perdón Dice Aquí presentes Conducida por Providencia Nos está diciendo esta personita Perfecto Terminación 82-57 Está participando La terminación 93-35 Está escuchando Señal 90 ¡Ay! ¡No! No, 91.5 Ya estás participando Saludos desde mi auto Aquí disfrutando el programa Ah, perfecto Dice disfrutando el programa Como cada lunes, miércoles y viernes Y encontraste sufriendo por mis chivas Cada semana No nos merecemos eso Quiero participar por la parrillada Fernando Eusebio Alcalá Perfecto Ya estás participando Aquí está Juan Carlos Navarro Aquí cenando Ensaladita Participo por la parrillada Soy Carlos Navarro Y con su hijo Con su hijo Con su chavita Buena foto También se comunica Teresita Méndez Dice que los mandó a curso Para que despejen su mente Y rindan como deben de A los jugadores de la chivas Que los deben de mandar a curso A curso La terminación 0-1-41 Hola, buenas noches Yo tengo una duda ¿Qué días son los programas? Lunes, miércoles y viernes A las 9 de la noche La terminación 0-41 Así es Así es Así es, Moesto David Gutiérrez Dice Esta gran institución No merece esa etiqueta De fracasado Pumas hoy es quien Sufre las consecuencias Ánimo Pumas Sí, tenemos también A ver, tenemos este De José Luis Torres Participo por la parrillada José Luis Torres Mora Ya está Ahí está su foto No, 91.5 Sí, por carro bueno Y luego pone Dice Chivas hace dos jornadas Y el gigante ya despertó Pero ya ¿Qué creen? Ya se volvió a dormir Se volvió a dormir La terminación 63-71 Digo, con el hashtag De saludos a todos Menos al Chaggy Ya sabrán quién es Saludos al doctor Ah, de veras Aquí abajito dice No, bueno, ahí está Modesto David Gutiérrez Dice Ojalá más no deben de aflocar el paso Sino todo lo contrario Esto es referente a latas Teresita Méndez No, al contrario Deben de apretar más la cuña Eduardo Gómez Se comunica Buen programa Y saludos al panel Y participo por los premios Laura Rodríguez Me gusta mucho su programa También preguntó Que qué días Ya es lunes, miércoles y viernes A las 9 de la noche Y yen Y Luis López Que saludos al panel Me gusta mucho su programa Me encanta su programa Muy bien dicho A ver Así es También se comunica Brenda Hernández Dice Qué bueno que ganó El equipo de los rojinegros Ayer Saludos para todos Hasta Bueno, hasta que ya ganaron A ver El problema es que si yo hago algo En su contra Su hermano Ese no es Ese no es de nosotros Aquí nos dicen like Like A ver La terminación 6632 Y las 50 No, este nos va a mandar un mensaje Pero mejor A ver aquí La terminación 4996 Que nos dice Compartiendo el programa Con los pasajeros A ver Pepe Dale click En mi Uber Partido por la parrilla César Huerta César Huerta Y es que dice Comenta el programa Con los pasajeros De mi Uber Ah, perfecto Partido por la parrilla César Huerta Ana Luisa Fernández Muy buenas noches Dice Chicos Antes que nada Un abrazote De Chivas Es un todo Técnico Jugadores Dice Doctor El Atlas Ganaron De la América Y los balones Y una noche bonita Ana Luisa Fernández En el tema de los balones Ah, saludotes Saludotes Atlas de corazón Carlos Torres Manda un mensaje Dice No quiero pensar Que en la mesa Sea de perdedores Se habló más de América Y de Guadalajara Que perdieron Y no se habla de Atlas Que evidentemente ganó No, pues ganó No, sí Ahorita le vamos a dar Un pequeño Bueno Digo, pues es que No, pues Hay equipos que ven Gana el Atlas Ni siquiera Ni siquiera Para que se vayan organizando No hay jueves Esta semana Por lo tanto Mañana será viernes Es que nos cambiaron De compo No, es que aquí Mucha gente Sinceramente Pues ya el jueves Lo toma como viernes No es el viernes chiquito Entonces ya Así es también Ya la participación Manuel, un resumen De tu Atlas Creo que Con inseguridad De alguna manera En el partido Hablaba yo De la suerte Al inicio Hay que sonreírle Cuando la tengamos Con nosotros Yo no creo Tanto en la suerte Específicamente hablando El error fue claro De Moisés Y bueno Él se lo comerá Y él tendrá Que digerirlo ¿Quién entró En el segundo tiempo Doctor Que marcó la diferencia? Bueno pues Alustiza Evidentemente Me parece que son Revulsivos Que el profe Los quiere manejar Desde el punto de vista Emocional Por lo menos Eso fue lo que dijo Que la intención Era remover A todo el equipo Por eso lo dejó En la banca Y entonces Resultó eso Precisamente Que fuera Un revulsivo Tratando de mover A la conciencia Y la seguridad Dentro del equipo Sí Y el comentario Que hacen Que hasta ahorita Le capté Que puros partidos De perdedores Lo que pasa es que La América iba ganando Yo me quedé con eso Jorge Mendoza Saludos Dice que Como quedó La América Perdió 2-1 Tristemente Minuto 82 291 Con un polémico Balón Que bueno Ya estarán ahí Diciendo Los árbitros Que era Que procedía Que procedía Pues ahí está Ahí está Lo que yo no entiendo Es que fuera de broma Por ejemplo doctor Lo que tú dices La mala suerte Herrera en serio Tendrá mala suerte Que en todos los equipos Le ganan de último minuto No Yo no creo en la suerte Dije al principio Hay que sonreírle O hay que llorarle Si la tienes o no la tienes Yo creo que es la capacidad De los jugadores De resolver los partidos Los equipos grandes Resuelven los partidos Y no se quejan De la suerte Y mucho menos Están pensando Que les anulen Una jugada Porque aventaron Un balón Un balón Que pienso Que lo aventaron A propósito Para poder Tratar de interrumpir Una jugada Así es Y Víctor Alfonso Guzmán Le dice al Cruz Azul Su invicto Se está yendo Por la coladera Pachuca Le gana 2 por 0 A la máquina Ya Uy Ya no se levanta Esto en el primer tiempo Recordando también Que Pumas Le va ganando a Toluca Como visitante 1 por 0 Chagui Y están levantando Pues el Cruz Azul Como anda ahorita Nomás no puede levantar Va Gana uno Pierde otro Bueno va invicto En el momento Ahorita ya va perdiendo El invicto Y en los demás resultados Pues el equipo de Monterrey Sigue todavía 0 por 0 Con el equipo del Santos Mientras que Necaxa Y Querétaro También están empatados Estos ya en el medio tiempo Mandamos un saludote A toda la banda De Ocean State Por ahí están viendo Omar Yadi Agua Beto Betiño Y todos los clientes Que nos estén viendo Y los ganadores A ver La parrillada Que se va De las fotos Que nos estuvieron enviando El número 42 De los participantes De los de Whatsapp A ver Es que la parrillada De Whatsapp A ver Bueno perdón Seleccionate uno De los de Whatsapp El que tú digas Luis López Luis López Se ganó la parrillada A ver Baloncito Baloncito Ahora sí con número Con numerito De todas las llamadas Te lo dejo Pepe 43 43 43 Ese es después del 42 No sea payaso Eduardo Gómez Es el ganador Eduardo Gómez Doctor Un número para el Capitur El número 25 25 A ver hay que buscarlo 25 25 Laura Rodríguez Laura Rodríguez Se ganó Que balón Vierde hasta fanfarro Nachito Valdivian Controles Listo Entonces ya Vámonos Premios Todo 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 Ya vamos a cenar Pásenla bien Nosotros Viernes Vámonos Excelente miércoles Nos escuchamos el día viernes Doctor Manuel Vámonos Buenas noches El Atlas en Alza Eso mero Nachito Valdivian Controles Mi querido Pepe Pepeño Allá en cámaras Y mi Betinho Acá guatsapeando Y busca Como que se quiere comunicar A Copos A Copos Su servidor y amigo Pepe Gutiérrez Les dice Hasta la próxima Vámonos Sintonizas XHGO Zona 3 91.5 FM La estación del reporte vial Una emisora de contenido y noticias Con 250.000 watts de potencia Ubicada en Avenida Mariano Otero 3405 Fraccionamiento Verde Valle En Guadalajara, Jalisco, México Página web Zona 3.mx Una estación de Grupo Promo Medios Radio Comunicación en Evolución 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 Comunicación en Evolución